Se nos pide identificar los grupos funcionales presentes en la estructura del medicamento antiinflamatorio. En esta estructura se pueden evidenciar principalmente dos grupos funcionales correspondientes a éter y ácido carboxílico. El éter es un grupo funcional que se caracteriza por la presencia de un átomo de oxígeno que está unido a dos grupos alquilo o arilo. La fórmula general de un éter es ROR', donde R y R' representan grupos alquilo o arilo diferentes. El grupo funcional ácido carboxílico es un grupo químico que consiste en un átomo de carbono unido a un grupo hidroxilo, OH, y un grupo carbonil, C doble enlace O. La fórmula general del ácido carboxílico es R, C, O, O, H, donde R representa un grupo alquilo o arilo. El grupo carboxílico se encuentra en una amplia variedad de compuestos orgánicos llamados ácidos carboxílicos. Un ejemplo común de los ácidos carboxílicos es el ácido acético, que se encuentra en el vinagre. De acuerdo con esto, la opción correcta es la D. 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 D.